99. Ahora sí, mi querido carajo, se me mata a molos. Dígame. Dos amigas. Hasta toquen la barriga. Parabas. Oye, cuidado. ¿Qué pasa? Problemas. Hay problemas internos en el estudio. Mira lo que ocurre en el corte comercial. La marina. Ahí está. Ahí. Ahí le dice, toma. Y en la casa vas a ver más. Toma. Tu mujer te pega. Tu mujer te pega. Ahí que veas. Lunita, triple música de suspenso. Pero para qué la buscas más. No, no, no. No, 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 no. Toma con el casco. Y cuando llegues a la casa con la olla te va a dar con el sartén en la cabeza. Tu mujer te pega. Tu mujer te pega. Usted qué pena. Ok, ahora sí. Pero mira. Cálmate, mi amor, cálmate, por favor, cálmate. Toma. Yo no sé. Yo me imagino que así se demuestran el amor ustedes, ¿verdad? Se quieren mucho. ¿Verdad? No sé, pero le voy a decir una cosa. En este momento se me ha ocurrido una gran idea. Fabulosa. Lunita, triple música de suspenso. De puñete, triple música de puñete. ¿Dónde está el señor Wally? ¿Dónde está el señor Wally? El jefe de juegos, ¿dónde está? Se escondió ya que le dio miedo. Dice yo. Venga, Wally. Ahí está Wally. Quiero, quiero que el señor Wally elabore un circuito. Este circuito se llama el circuito matrimonio. Claro, puede ser. Y yo vencer a Pamela en este circuito. Puedo dar el gusto. Ya le he vencido a usted. Sino que no me lo han hecho valer. Ahora. Tú eres el gusto. Me vas a perdonar. Yo he ganado todas las ocasiones honestamente. Ya le he vencido a usted. Sino que no me lo han hecho valer. Y ahora, si al señor Wally se le ocurre algo, podemos hacer el circuito matrimonio y demostrarle a todo el Ecuador que soy campeón. Pero eso, yo no voy a ser testigo. No me llame con la cédula a firmar para ser testigo. Por favor. En eso ahí, ahí sí no me vencen. Voy a ver cómo sale. Y en cuanto al video, para que ustedes vean que yo soy un caballero y dejo que mi esposa desahogue la tensión y su furia. Y yo aguanto uno que otro cascazo, pero no hago mejor caballerosidad. Claro. Claro que sí. Bueno, vamos a ver si Wally se le ocurre. El circuito matrimonio. El circuito matrimonio. Ya queda en manos de Wally ya. Ya, bueno, está bien. Pero ahora que vamos a jugar, señor Ramón. Lo que se viene es cortetazo, duelo.